Esto que estás viendo es aerogel, un material con unas características increíbles. Es el sólido más ligero que se ha inventado hasta ahora, que es sólo unas pocas veces lo que pesa el mismo volumen de aire. Está compuesto en un 99,8% de aire. Es obviamente ligerísimo y también funciona fenomenal como aislante térmico. ¿Ligero y aislante térmico? Pues sí, efectivamente se usa mucho en misiones espaciales. ¿Y cómo se fabrica? Pues de momento es bastante inestable y caro. ¿Y en qué consiste? Pues es una especie de gelatina a la que se le ha cambiado el agua por aire o dióxido de carbono. ¿Eres incapaz de diferenciar colores? Pues te pasa como a mí. ¿Este color es carmín o vermellón? Pues más te va a costar diferenciar entre el Banta Black, conocido como el color negro más negro del mundo, y el color de este nuevo material, que es más negro que el Banta Black. Es decir, más negro que el color negro más negro del mundo. A mí ya me está costando. Y nos hablan de él en el canal de YouTube de Action Lab. El color negro es más negro cuanta más capacidad tiene de absorber la luz. Y con una serie de experimentos nos demuestran que este nuevo color puede absorber hasta el 99,99% de la luz que le entra. Este es sin duda uno de los proyectos más interesantes que hemos visto en materiales. ¿Sabías que existe el aluminio transparente? Es súper resistente y se utiliza sobre todo para proteger vehículos blindados, naves espaciales, etc. Este prometedor material se llama Alon y es una cerámica policristalina transparente. Y está hecha de aluminio, oxígeno y nitrógeno. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero, ¿por qué no se usa masivamente? Lo has adivinado por el precio. Es súper caro de producir. Aunque parece que industrias como el turismo aeroespacial pueden hacer que tenga una demanda suficiente como para tener la fabricación en masa que se necesita para abaratar los costos. Interesante, interesante. Seguro que más de una vez has agitado un bote de ketchup para intentar aprovechar el que se queda pegado en las paredes. Esto hace que se desperdicie entre un 5 y un 20% de lo que sea que lleva ese recipiente. Pero, unos investigadores del Massachusetts Institute of Technology han creado Liquid Glide. Y es que la nanotecnología y la investigación en nuevos materiales es un campo que avanza muchísimo. Liquid Glide es una especie de líquido que se adhiere al interior de las paredes de los recipientes y hace que cualquier cosa que se meta en ese recipiente resbale sin problema. Y está pensado sobre todo para la industria alimentaria. Calcula el ahorro que podría suponer, entre un 5 y un 20%. Y no solo eso, sino que además facilita el reciclaje de los materiales. Interesante, interesante. ¿Te imaginas poder trepar por las paredes como el hombre araña? Ah, que ahora lo llaman Spider-Man. Pues es posible gracias al Gecko Tape, uno de los materiales más curiosos que he conocido. Este robot es pegadizo y no pegadizo. Por ejemplo, si lo pones en contacto con una cinta adhesiva, no se pega. Pero, si lo pones abrazando un tomate, lo sujeta. Se trata de un adhesivo direccional. Es decir, solo se pega cuando haces fuerza en una dirección concreta. Y se pega sin dejar rastro. Está inspirado en la piel de un Gecko. Y ya se ha creado un robot que pesa solo 70 gramos, pero que puede arrastrar cargas de hasta 20 kilos. Puede sujetar cosas frágiles, como una uva, sin hacer demasiada fuerza. Si quieres conocer más materiales sorprendentes... Si quieres conocer más materiales sorprendentes en Interesante, hablamos de varios de ellos. Interesante, interesante. ¿Te imaginas que existiera un cemento que cuando se agrieta se reparase solo? Un cemento que tapara sus grietas, como lo hace tu cuerpo, con las grietas en un hueso. Y es que el cemento es, después del agua, el material más consumido en el mundo. El problema es que se agrieta con cierta frecuencia, lo que supone gastar un montón de dinero en reparaciones. Pues bien, se ha inventado un cemento que tiene dentro unas bacterias que cuando entran en contacto con el agua, empiezan a procesar el material que cubre las grietas. Interesante, interesante. Seguro que estás harto de escuchar hablar de la impresión 3D. Pero, ¿sabías que también hay impresión en 4D? Sí, esa cuarta dimensión es el tiempo. Y es que se está avanzando muchísimo en impresión en nuevos materiales que cambian de forma respondiendo a estímulos externos, como puede ser un cambio de temperatura, vibraciones, movimiento o verse expuesto a un campo magnético. Esto puede facilitar que en el futuro haya tuberías con un caudal dinámico. Es decir, en vez de usar las tuberías típicas de distintos diámetros, que son fijos, se podrían usar tuberías que van cambiando de diámetro en función de las necesidades. Por lo general se trata de la capacidad de imprimir una combinación de materiales rígidos y expansibles, que, por ejemplo, si se mojan, se contraen y cambian de forma. Y lo mejor es que todo esto se puede diseñar con software visualmente antes de imprimirlo. La tecnología obviamente está todavía en una fase muy temprana, pero la cantidad de aplicaciones posibles que tiene en el futuro es increíble. Por ejemplo, en industrias como la construcción, la fabricación de ropa o la medicina. Interesante, interesante. El fabricante de pelotas de baloncesto Wilson ha reinventado la pelota de baloncesto. Y es que esta nueva pelota tiene agujeros hexagonales por todos sitios y está hueca por dentro. Las pelotas tradicionales, como todos sabemos, tienen aire a presión dentro. Y es muy habitual que haya un problema de fuga de aire. Para producir la pelota utilizo un polvo y una máquina que va quemando capa por capa ese polvo. El desafío ahora es encontrar la mezcla perfecta de materiales para que la pelota se sienta como una pelota tradicional. Y es que esa es una de las claves del éxito o del fracaso de esta innovación. Se han preocupado mucho de que la pelota tenga el mismo peso, tamaño y rebote. Porque si los jugadores, que son los usuarios finales de esto, no compran la idea, pues van a poder hacer muy poco. En proyectos de innovación esto se llama gestión del cambio. Esta impresora 3D imprime diamantes. Sí, ya sabemos que las impresoras 3D imprimen plástico, fibra de carbono y hasta metal. Pero, ¿diamante? Lo interesante es que se usa tecnología aditiva. Es decir, que se va dejando capa sobre capa y puedes imprimir diamantes de distintas formas. Y es que la empresa Sandvik ha conseguido imprimir composites de diamante. Efectivamente, no es tan bonito como un diamante de verdad. Pero mantiene sus propiedades físicas, aunque sea un poco gris. Y para obtenerlo también se necesita un posprocesado de la impresión. Por supuesto, todo esto lo tienen bien patentado. Interesante, interesante. ¿A quién no le gustaría poder utilizar en algún momento la capa de invisibilidad de Harry Potter? Pues podría no estar tan lejos gracias a los metamateriales. Que son materiales creados por ingenieros mezclando, por ejemplo, metales y plásticos. Y colocados con patrones repetitivos. Y dispuestos con patrones repetitivos. Que pueden conseguir que la luz rodee un objeto de forma que se vuelva invisible. Que le thì...